Esta noche pensamos pasarla en el Casino de Barcelona, porque las noches de glamour en nuestra ciudad son aquí, en el casino, en esas cenas espectáculas en las que uno puede disfrutar de buena gastronomía y de artistazos como Manu Tenorio, que ya es medio catalán porque llevas un mes aquí con nosotros. Sí, ya, pero bueno, si ya medio catalán desea mucho tiempo, porque bueno... Tú empezaste aquí, conocemos ya tu historia, ¿no? Estuve aquí viviendo cerca de cuatro años y cada vez que vengo, pues bueno, me recuento siempre con gente muy querida, gente a la que le tengo muchísimo cariño y cada vez que vengo me da un pellizquito en el estómago porque, en fin, porque a mí lo más grande lo he vivido yo en esta ciudad, ¿no? Bueno, lleva ya un mes con nosotros, Manu, aquí en el casino, con estas cenas espectáculos, son cenas íntimas en las que hay muy poquita gente y pueden disfrutar de su artista preferido, en este caso Manu, muy de cerca. ¿Qué tal la experiencia? La experiencia está siendo fabulosa, ¿no? Sobre todo porque yo creo que es una iniciativa que se está instaurando de alguna manera, que está empezando aquí en España, pero que es un clásico en sitios como Las Vegas, ¿no? De tal manera que, bueno, el hecho de tener en este casino grandes artistas como David de María, como Merche, como Nuria Fergó, como Orus Lorenzo, como Marlango y tal, ¿me entiendes? Lo único que estás creando realmente es un prestigio también fabuloso porque creas un centro de entretenimiento muy redondo, muy global, ¿no? Además, para vosotros, para los artistas, es otro formato diferente al concierto, es como mucho más íntimo y no sé si uno juega diferente con la música. Sí, por supuesto, hacer un recinto con poca foro te da pie a hacer unos conciertos íntimos y a crear un ambiente y una temperatura con el público fabulosa que realmente es imposible de reproducir en espacios grandes y espacios abiertos, ¿no? Logras con el público una intimidad que parece a una especie como si estuvieses cantando al oído al público, ¿no? Bueno, mucho público femenino este mes, ¿qué ha pasado en el casino? ¿Han venido muchas mujeres, hermano? Yo, mira, todo el público femenino, bien sea recibido, pero obviamente el femenino y el masculino, porque yo me vanaglorio y presumo de que efectivamente también tengo un gran público masculino que disfruta con su sensibilidad de las canciones y del trabajo que hacemos, ¿no? ¿Qué canciones has cantado este mes y la que vamos a poder ver esta noche, esta actuación? Cuéntanos algo. Bueno, siempre tengo, digamos, una línea general de los conciertos, ¿no? Que en un principio hace un recorrido por canciones de mis discos anteriores y de mi trayectoria, pero también siempre procuro dar la sorpresa de cantar alguna canción que de alguna manera, si no vienen a escucharme en un directo, pues no tendría otra manera de escucharla en mi voz porque ni la hemos grabado antes y tal, ¿no? Bueno, algunas veces incluso improvisó alguna seviana de Arturo Párez Abregón, que era un autor andaluz de sevianas con un gusto exquisito y la verdad que escucharla a piano de voz es muy peculiar y es maravilloso. Y por supuesto también estreno, aparte, mi último single, ¿no? Se me riza la piel, pero también estreno en directo y en un formato acústico un single que realmente todavía el gran público no ha escuchado, que está grabado pero no está estrenado y sin embargo lo hacemos en directo como un regalo y un presente para el público que viene a escucharnos, ¿no? Y sobre todo también para el casino barcelorano. Entonces es un postre fantástico después de esa buena mesa que tenemos gracias al casino que tiene aquí una gastronomía de primerísima y después en los postres llega Manu, pone la guinda a la noche con todo ese repertorio de música que nos hace, bueno, pues sentirnos un poco más enamorados, más felices y olvidarnos un poco de todo esto que nos envuelve, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y aparte, bueno, está este importante detalle que han marcado, ¿no? Que es que una vez que ha cenado ya todo el mundo es cuando procedemos al concierto, ¿no? Y aparte también, bueno, también tenemos el detalle y tenemos, hemos tenido la idea que después del concierto todo aquel que se quiere llevar el disco firmado y dedicado pues también está a su disposición, ¿no? Porque de esta manera tengo un acercamiento, tengo un contacto también personal y exclusivo con cada uno de los comensales que quieran venir, que quieran llevarse el disco en persona, dedicado y firmado, ¿no? Así, ese minuto de tener ese vis-à-vis con la gente que viene también es muy importante para mí porque, bueno, también así de hagamos que tenemos un trato más personal, ¿no? A uno le gusta mucho hacer un concierto que le vayan diciendo guapo, que bien canta, Sole, pero bueno, también ese tú-a-tú con el fan, con el seguidor, ¿no? Yo creo que es un detalle precioso y un regalito. Hombre, evidentemente, los halagos siempre son, obviamente, muy bien recibidos, ¿no? Pero ese minutito donde la gente me transmite a mí qué es lo que le ha gustado del concierto, qué es lo que siente con determinadas canciones, ¿sabes? Eso es un mundo maravilloso, ¿no? Porque tú escribes las letras, pero después cada uno las entiende a su manera, ¿no? Y esa impresión que la gente tiene de las letras, de las canciones del concierto, para mí me sirve muchísimo, ¿no? Es un material para mí que es fabuloso, ¿no? Bueno, hace un mes estuvimos en la presentación de la nueva temporada de estas cenas de espectáculo que inician contigo con Manu, pero también vendrán, como tú bien decías, otras cantantes como David de María, pasará también por el casino Merche. Habrá muchísimos artistas que durante este 2015 van a estar, has empezado tú, y nos contabas al principio, bueno, me voy a ir a Finlandia porque quiero grabar en pleno corazón de Laponia, de la Laponia, pues un videoclip nuevo que tú tenías la ilusión de que fuera especial y bonito. ¿Cuál ha sido el resultado? Cuéntamelo. Sí, efectivamente, ¿no? Alrededor de hace un par de semanas nos fuimos con la ruta Hurtin Gruten, que es una ruta que recorre gran parte de Laponia, ¿no? Y que te da la oportunidad de ver las auroras boreales y de vivir grandes aventuras como paseos con trineo, con perros y tal. Y realmente hicimos esa travesía con el firme propósito de desarrollar un vídeo, o sea, un trabajo audiovisual muy potente, que tuviese muchísima fuerza, ¿no? Y aparte que iba íntimamente relacionado con el argumento de un guión y tal, que realmente resaltaba y estimulaba toda la letra que tenía la canción y todo el mensaje de la canción. Efectivamente, como tú bien has dicho, con el tiempo pasado hemos terminado el trabajo, lo estrenaremos de aquí a después de la Semana Santa probablemente. Y realmente lo más bonito que me ha gustado cuando las primeras personas que han visto el vídeo es que se han emocionado, o sea, que se lanzan todas las lágrimas, ¿no? Porque todo el mundo sabe también, la gente más allá sabe el trabajo que le estamos invirtiendo, el esfuerzo, la dedicación y una palabra que me encanta, ¿no? El compromiso de trabajo, ¿no? El compromiso con tu arte, con tu música, con tu esfuerzo, ¿no? Y realmente ha quedado un vídeo fabuloso, ¿no? Pues bueno, lo buscaremos en internet o lo buscaremos en alguna de las televisiones que van poniendo música de videoclips para ver a mano, disfrutar con los perritos, con la nieve, con ese toque nórdico. Es un espectáculo, realmente es un espectáculo. Hasta en mi disfrazo, imagínate ese. Imagínate. Fíjate, ¿no? Bueno, la verdad es que ha quedado un vídeo divertido y lo veremos. Me alegro muchísimo que hayas disfrutado de Barcelona todo este mes, ahora me imagino que sigues con tus compromisos musicales por toda España, dando vueltas para presentar este nuevo trabajo. Ojalá que vendas mucho, que siga gustando tu música, que sigas arrastrando diferentes generaciones y jornadas de fans, porque músicos como tú, auténticos, que siguen ahí picando piedra y haciendo buena música, pues se lo merecen todo en mano. Muchísimas gracias, y tú que lo veas y que venga mucho por Barcelona, que siempre es una buena señal. Un beso fuerte y suerte. A ti, cariño, a ti. A confiar, las ansias mías, y son tres palabras, cada noche en mi vida, estar aquí como un juego cualquiera, y nada más, porque a mí me atormentan. No te duele lo que sienta yo, que no quiero, que yo no busco que tú me pidas perdón, Solo quiero, oh, 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 Gracias.